porque se encuentran con nosotros ganadores del Colegio Scouts en un tema muy interesante, como fue de letreo, pero también como fue en debate oral. Bienvenidos, chamacos, y también bienvenidos a la maestra Magaly Pérez Vargas. ¿Cómo están? Hola, muchas gracias. Estamos muy bien. Muchas gracias por el espacio que nos dieron. Nosotros recontentos, porque sabemos que no es una tarea fácil, por así mencionarlo, el trabajar con niños y sobre todo enseñarles otro idioma. ¿Cómo ha sido este camino, maestra? Así es, bueno, el colegio lleva lo que es el método AMCO, que es un colegio que se lleva en diferentes partes del mundo, de Latinoamérica. Tenemos más de 10 países involucrados en este método y, bueno, el Colegio Scout lo utiliza. AMCO realiza lo que es el Summit, que es un evento a nivel internacional en donde participan más de 1.300 colegios que llevan este método y, pues, se hace la selección. Nosotros lo hacemos a principio de cada ciclo escolar, la selección de los niños para el Spelling Bee interno en el colegio. Sacamos dos ganadores de cada grado y esos ganadores se van al Spelling Bee regional, que en este caso nosotros acudimos a la sede de Boca del Río Veracruz. Con todos los chamacos tan grandiosos que veo que traen ahí un Golden Pass donde ganaron en los primeros lugares. Quiero conocer, por ejemplo, nena, ¿cómo te llamas? Jimena Terán Gómez. ¿Cuántos años tienes? Ocho. Ocho años. Platícame un poquito cómo fue ir a ese concurso, tu palabra más complicada. Vamos a hacerles aquí un examen. Fue fácil. ¿Fue fácil para ti? ¿Cuánto tiempo te preparaste? Desde cuatro meses. Cuatro meses. ¿Cuál fue la palabra, por ejemplo, ahora para el otro nene guapísimo que se ve que es vivísimo? ¿Cómo te llamas? Joshua Carepe. Joshua, platícame. ¿Cuál fue la palabra que tú dijiste casi la he hecho a perder, pero que te dio tu Golden Pass para la Internacional? ¿Cuál? ¿Tú sabes cuál fue la palabra? ¿Tú puedes? Aunt. A ver. Ya que Aunt, A-U-N-T, le escuché mal. Ah, ok. Porque le escuchaste mal y entonces no sabías para dónde era. ¿Para dónde? Ay, no pasa nada. Vamos a pasar rápidamente para el siguiente nene. ¿Cómo te llamas? Bruno. Oye, Bruno, y por ejemplo a ti, ¿tú sí escuchaste bien la palabra? Sí, las palabras las dijeron bien. Pisi, la escuchaste bien. ¿Cuál la escuchaste tú? ¿Cuál fue la que dijiste? Ay, la última, la que te hizo ganador. Ya tampoco. A ver, maestra, dígale ahí una palabra, échele la mano para que pueda hacer una demostración. A ver. Se me dificultaron casi las palabras. Ninguna. A ver, dime una. Arm. A-R-M. Arm. No te mataste mucho, que digamos, ¿verdad? Está perfecto, pero también me voy con estos jóvenes de secundaria, que su trabajo no estuvo muy fácil, que digamos, porque hablaron en un tema como debate, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Pues mi nombre es Santiago Priego Pérez, venimos representando al Colegio Scout. Somos de tercer grado de secundaria, bueno, si gustan presentarse. A ver, ¿cómo te llamas? Oye, ya estabas así el conductor, hermanito. A ver, ¿cómo te llamas? Este, el que tomó conmigo mucho, Anonino. ¿Cómo te llamas? Bueno, me llamo Enrique, igual vengo del Colegio Scout y tengo 14 años. ¿Y por acá? Ah, pues yo me llamo Emanuel y también vengo del Colegio Scout y tengo 14 años. También tercero de secundaria. Yo me llamo Daniela, tengo 15 años y también vengo del Colegio Scout. Oye, Daniela, ni modo, ya te quedaste con el micrófono, ¿no? Es la papa caliente. ¿Cómo es estos concursos? Es que muchas personas allá en casa dicen, bueno, esto parece como de película gringa, pero ¿cómo son los concursos? Pues, en lo personal a mí me gusta mucho porque pues me gusta el inglés y puedo aprender demasiado. Entonces, si sabes mucho inglés o lo básico, pues no se te va a hacer tan difícil. Ok, porque no estamos hablando que estamos haciendo spelling bee, en esta ocasión estamos hablando de un tema en específico que les ponen y que lo tienen que desarrollar de tal manera que ¿cuáles son las bases a calificar, maestra, por ejemplo? Sí, por ejemplo, a ellos que son del debate league les dan 10 minutos, ellos tienen que llevar una lab o tienen que llevar un iPad y entonces tienen 10 minutos para investigar el tema, porque en ese momento les dan el tema y después ellos tienen 4 minutos para desarrollar. Por ejemplo, ellos tienen, este, cada uno cumple con un rol y les dan ciertos minutos para que cada uno defienda el tema que les tocó. ¿Cuál fue el tema ganador y que gracias a este tema nos van a representar de manera internacional? Pues con el tema con el que ganamos, con el que se obtuvieron los puntos principalmente, fue el tema de si los papás deberían estar al pendiente del uso de la tecnología que, pues de sus hijos. Estuvimos en, este... ¿En contra o por favor? Ya ni te acuerdas. Estuvimos en contra. Y también a favor. No es cierto, estuvieron en contra. Estuvimos en contra y tuvimos que competir contra otro grupo de tercero y uno de prepa. Y uno de los gramos. Bueno, pues estuvo increíble, muchísimo éxito porque ya viene ahora que el internacional, ¿cuándo va a ser? ¿Cuánto tiempo tienen para prepararse? El internacional es el 6 de junio en Guadalajara. Pues muchísimo éxito en nombre de Televisión Tabasqueña, muchas gracias a los papás porque es posible por ellos que ustedes estén, pues bueno, bien atentos y la verdad nos sentimos muy orgullosos que personas nos representen como ustedes. Nenes, les queda mucho por seguir adelante, así que seguirse preparando y ahí estamos viendo a las que hacen posible que son las mamás. Y la verdad que enhorabuena, que sigan muchos éxitos, vemos también a directivos y demás. Tenemos mucha información porque déjenmelo estar.